Música Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege El videojuego donde solo hay un mapa para jugarlo Estamos en el mapa del litoral nuevamente Hola, buenas tardes ¿Qué hace este mod de aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Tú no sabes que el mod está en punto? Que lo dice el manual no escrito de Siege Es que la gente no se lee las cosas no leibles, eh Gente, en fin, gente Así va, así va el mundo Vale, amigos Hoy en este día espectacular Recordatorio de que mañana es la temporada nueva Y como es la nueva temporada, pues la antigua muere Y como la antigua muere, la rank es Capum Vale, creo que es lógico Pero cada vez que hay nueva temporada Se reinice los rangos Vale, a ver qué tal He elegido a Docaevi más que nada por... Bueno, pues por... Apeteció un poco, la verdad Mucho quieto aquí con esto Vale, nada por aquí Ahí, esto lo voy a quitar más que nada Porque no han tenido tiempo de romperla Porque estaban haciendo Prefire y Spunkles Esas cositas Vale, pues mismo mapa Lo hice, voy a intentar coger personas diferentes Es que... Viva este, digo Voy a coger personas diferentes Y estoy haciendo exactamente lo mismo de ayer, tú El vídeo de ayer ¡Qué bárbaro! No... ¿Vas a tirar ahí? Sí, como máquina, vaya ¿Eso qué era? Pensé que era un... Un mozi volador, tú A ver si hay algo por aquí Vale, ahí tiene un buen ángulo mi pana Pues me gustaría ponerme donde está él, eh La verdad, vale Voy a hacer una cosa Te voy a llamar Porque está allí la finca A ver si la finca detecta que hay alguien cerca ¿Dónde voy a ponerlo aquí? Porque estamos ya varios Pero... Voy a romper Carlos Carrot en el mismo lado como tal Vale, vamos a ir nosotros por Aqua Eh... No me gustaría ir por Aqua Pero bueno Vale, me dios de y medio De momento Están jugando bastante safe los enemigos No rotan No hacen absolutamente nada Por favor, que no me ocurra lo mismo de ayer Por favor La verdad Ah, de hecho Creo que también fue cuando cae vino No Diría que sí Una camarita Ya saben que voy a entrar por aquí Una trompeza ahí bastante... Bueno Vamos a dejarla ahí en Ea Un mute aquí por la cara Pero esto que es, amigos Me meto, eh No, no, no Hostia Mi primo ¿Dónde? Carlos, dime dónde Aquí Vale ¿Puedes plantar? Así te ha caído plantar, cabrón Vale Trabando No tengo llamadas, amigo Tirándose Bien Buena, amigo Buena, buena Buena doble kill Papapam Tira al otro Y hasta seguida voy a por la farm Bien, amigo Bien, bien, bien Bien, amigo Bien, vámonos Creo que jugué Lo he dicho Estoy bastante seguro De que ayer también jugué con Dokkaebi Diría 100% Que sí, he dicho Yo he jugado con personajes distintos Y cuando estaba en esa posición Ahí cubriendo el patio Hacia la ventana Doble de ese pasillo He dicho Me suena de que esto yo lo he vivido Y cuando ya me he metido en el balcón De Aku He dicho Espérate, aquí vino un alibi Por la ventana y me mató Sí, esto ya lo he hecho yo Me cago en 10 Me cago en 10 Pero bueno Ah, no, 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 no No era con Dokkaebi Era con Jink Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Bueno, gente Ha sido todo bastante bien La verdad Esa double kill muy bien Lo malo que no me dieran esa info De dónde estaba el tío Porque me están disparando Desde muchas posiciones Pero luego ha muerto gente Y en fin Necesitamos hacer una info actualizada En el momento Para saber quién es el que estaba vivo Y quién es el que estaba muerto Estaba en arriba Estupendo Por cierto gente Hoy sacando a galleta Está en el mismo sitio No te has vuelto a hacer lo mismo Hoy sacando a galleta Mi perro y tal Pues He cogido la caca con la mano La verdad A ver Me refiero No a propósito Bueno, a ver Sí, lo he cogido con la mano Porque lo he cogido con los dientes Claro Pero normal Tengo ahí la bolsita Para coger la caca Y la Parece que se ha roto Vaya Y toco un poco Un mojoncillo Un poquitico He dicho Y la tengo Pese que me he lavado la mano Varias veces Y tal Tengo como la sensación de Ir Qué asco ¿Sabes? Pero bueno No sé ¿Qué tal vuestro día? ¿He visto que hay alguna caca o qué? Os recomiendo, eh Muy No Es broma No tengo ninguna caca, gente Y menos si no es vuestra, ¿vale? Sería raro Pero bueno Ya está Dejamos el tema Por favor, es que no vean, eh Por favor, es que Aviso vosotros No sé qué es el tema Vale, esto se puede romper así ¿Verdad? Vale, están aquí arriba Vamos a ver Qué es lo que podemos Pillar por aquí Habrán hecho aquí esto No han hecho una mierda Vale No hay nada Vamos a observar Que no haya trampas Eh, tenemos allí un tío Que ese en principio Me lo debería comer Vale Tenemos ahí una persona No, es una No es una Creo que tener mucho cuidado aquí Lo malo es que me tire un C4 A esta A la pared Lo malo va a ser esto Cámaras, cámaras, cámaras Que me quiero alejar de aquí Tengo que darme vida No, a ver si tengo que darme vida Porque en el momento Que me descuide Bueno, no tendría por qué No, no No tiene sentido eso Que acabo de hacer, gente Es decir Eh, si diga mi compañera No Está perfecto Está bien Vale, está bien Eh, dicho Digo, vale Eh, por un lado he dicho No me está cubriendo nadie Por otro lado he dicho Vale, no, tengo la Kali en ventana Luego he recordado Digo, me parece que Kali no estaba en ventana Estaba cubriendo la ventana como tal Pero no eso Es decir Eh, la Valkiria esta Tira desde ahí un C4 Y me mata Vale, porque lo pega en la pared No me entero Pum, que azumba Que azumba, que azumba ¿Has su bien idea de hacer eso? Es que estaba No sé por qué he hecho eso La verdad Es, es No, no tiene sentido haber hecho eso La verdad No tiene ningún sentido Ay, no pasa nada La primera partida No hay problema Vamos grabando esto A día 9 Me va a servir Para cubrir este lateral Lo malo es que van súper lento El equipo, tío Donde está el Setax Acaba de perderse Vale, pues esta ronda Tiene toda la pinta De que muerto Está joldeando aquí Sin ningún puto sentido Vale La Kali ha matado al Kaid Bueno, al menos Se me llevó la ayudita Que no está mal tampoco Buah, 15 segundos Esta acaba de entrar Este está aquí ¿O te ayudó en Lion? ¡Ah, lo has visto! No Se va a poner a plantar aquí Que aquí no es No te bom Si estás a 40 metros Lion, hijo Pero cómo vas a plantar ahí No, sí Tú planta donde quieras Vaya, tú planta donde quieras Madre mía, el Lion Más perdió que el barco de arroz Mamma, mamma mía Tú, mamma mía ¿Qué sentido tiene eso? Que se pegue Llegamente en 2 minutos y medio 2 minutos 40 2 minutos 50 Holdeando una ventana Para luego darse cuenta Bueno Yo creo que ni se ha dado cuenta Él habrá dicho ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué juego de mierda! ¡Uy, uy! Se ha bugado este juego No me deja plantar Mira, mira, mira Uy, qué raro Mientras tanto Las bombas a 40 metros de distancia En fin Remus y Sitch El videojuego ¡Qué barro! Me pincha y no sangro Vale, pues ahora sí que pueden estar Muy bien, tío Ya sé dónde está la cámara Gracias, tío Vale, están en cocina Vale, aquí una run Estaría muy bien Pero ya sabéis que soy bastante Fan de Cuando cojo un operador Lo cojo hasta siempre ¿Vale? Por así decirlo Así que de momento será con él ¿Por dónde podría entrar? Por cocina sería lo suyo Pero como siempre hago exactamente lo mismo ¿Esos? ¿Esos lesions? ¿Qué? ¿Por qué ninguno está en la puerta? ¿Sabes? Que es que Ni así te los comes ¿Sabes? Es rarrete Viene a disparar al dope ¡Hostia! ¡Mira este! ¡Ey! Hay que abrir el poco ¡Gárrate a ese cabrón! ¡Tú! ¡Muchas veces hay que abrirlo! Vale Vale, hemos gastado mucho a balas Mucha munición Vamos a llevar ¡I'm calling! ¡Ay! ¡No me la conté! Siempre que llamo Lo matan Si lo sé no llamo Vale Vale Si que hay un lesión Vale ¿Qué han hecho? Han metido una carga Hay castle Puede ser que sí Vale Me gustaría que me pudieran mirar En esta cámara El castle Que va a ser rarrete El glitch me lo podría mirar Que carajo No han reforzado nada de esto Si no han reforzado nada de esto Pues ya lo encontrarás Ah Lo que sí que han puesto un mute Que máquinas No me fío ¿Dónde? ¡Epa! Pues ese voy a ir a por ahí Para coger la Para coger la cámara Nice Mira, ahí he pegado otro Sí, seguramente se le es Sí Voy a llamar Voy a llamar ahora Hay tiempo a subir No, no debería ver nada de aquí ¡Malcul! Sí, no Los voces para romper la cámara Increíble ¡Hackeando! ¡Hackeando! ¿Quer? Está muy cerca Está pegado, ¿eh? Me hace una cosa Y me tiene por el patio Qué buena tú Qué puta Vale Tengo una posse Creo Está en el pasillo Ahora mismo conmigo Estoy with me Creo Qué bien hecho Qué bien hecho Qué bien hecho Tiki, tiki, tiki Ma, eh W Mama, como un SWAT Qué grande Me ha gustado Me ha gustado mucho Lo he dicho De haber pensado Así y tal Tenía muy bien la pos Y he dejado de hackear Porque si no Posiblemente hubo un muerto La verdad Por la posición que teníamos Era complicada Pero creo que hemos estado muy bien La verdad Hemos llamado Hemos confirmado dónde estaba Y gracias luego al sonido Al saltar Pues en fin Lo malo, claro No sabéis si estaba a la derecha A la izquierda Luego he dicho Vale, acabamos de plantar No es necesario ir a pushearle Vamos a retroceder un poquito Etc Pero bueno Al final creo que era una baja A ver, no voy a decir una baja fácil Pero sí una posible baja Vale, no voy a decir una baja fácil Porque al final teniendo en cuenta Que así, casi muero O sea, había además He tenido que ir disparándole Mientras retrocedía Pero bueno Vale, vamos a poner esta Me he cogido a Frost Y además con la mira de esta larga Que me gusta bastante Nada, el bandido Maldito de su casa Vale, pillamos esto por aquí Esto no, por favore Por favore ¿Dónde pongo las trampas? Pues no lo sé Pero que vayan reforzando cositas Va, he abierto de más Sí, no me he dado cuenta Vale, pues Tengo que abrir toda la rotación Tú, hostias Vamos a poner esto aquí También te voy a abrir rotaciones Tú Venga, hombre Voy a poner esto aquí En la esquina Como un cabrón, vaya ¿Me lo podéis romper desde la ventana? Sí, pero bueno Se han colocado ya en la ventana doble Voy a romper esa ventana Bueno, voy a estar atento A ver, me hubiera gustado estar aquí Vale, justamente Y vení a ir para la ventana No sé si era este ¿Quién ha muerto? Eso es Aqua Tengo ángulo muy poco Esa ha caído, ¿no? ¿Quién tengo aquí? Mandi, vale Me voy a meter seguramente ¿Qué? ¿Qué hay que ir a tomar? ¿Es otro poco? ¿Es otro poco? ¡Ah! ¿Es inside? ¿Vamos hookah? Está el pobre muy empanado A ver, nos han comido pero con patatas, o sea, se han muerto Pero esto es una putada gorda, eh, la verdad Ah, qué putada, es decir Se muere una persona que defendía La bomba de Villar y tal Y a estos seguidos se cae otra persona Más de allí, ¿qué ocurre? Que dejamos totalmente Vendido aquello, tío Ha sido algo bastante feo, eh, la verdad Bastante feo, pensaba que había una persona más fuera, pero no, no, no Que éramos uno para tres O, o sea, perdón, dos para tres éramos al final Cuando he muerto, o dos para dos Dos para dos, ¿verdad? Creo que sí Dos para dos, era la A y el back Ah, qué pena, tío, eh, no sé por qué se ha caído ahí, tío Ha sido rarísimo, eh, ha sido muy raro, tío No sé, bueno, el peor que Se le ha caído y ha vuelto, ¿sabes? Realmente, pero bueno, vale Eh, toca abrir rotaciones enteras, tío Vale, rotaciones, que toca abrir Todas las putas rotaciones y no, ¿por qué? Pues sí, bueno, Alibi podría también Perdón, no, claro, tengo que poner todo a prisas Voy a hacer lo mismo, hay misma defensa La verdad, vamos a hacer misma defensa Misma defensa Si no me da tiempo a hacer demasiado, ¿verdad? Más que nada porque cuando tú entras aquí Entras droneado o incluso por sonido Si no, no ves nada, ¿sabes? Y lo malo, que el bandit estaba aquí conmigo No era para nada necesario que estuviéramos dos juntos Pero bueno, tengo que romper ya la ventana Porque, vea, va a venir el fúcil y va a romper todo, ¿eh? Otra vez me he quedado aquí, tío Si le picas a David, te voy a ir perfecto ¿La ha roto? Vale Se ha muerto, no estoy muy bien Vale Vamos a recargar todas las armas, bien Tengo ángulo cortando No, no, no Voy a cambiar el cargador Se ha muerto Me molan mucho las milas largas estas En la jaco, la verdad No, 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 no Va a cargarse todo el nudo de tonel Vale, teniendo la info esta Está todo perfecto No sé si tenemos la cámara de abajo incluso Acaba de cargar todas las trampas Vale, ya no es necesario Sé que está ahí, no hay problema Vale, bien Se ha cargado esta, pero bueno Vale, oye, bastante bien, eh Muy bien, amigo, muy bien 8-2 al final Bueno, al final, de momento Eh, agradecido, eh Hemos tenido bastante buena suerte aquí, tío Con esas que justo ha ido a quedarse ahí y tal En ese ángulo Correcto, amigo, me gusta Y una frostilla de últimas En verdad, sí Eh, podría coger otra cosita aquí A lo mejor un guarden podría utilizar y tal Pero bueno, ya sabéis que soy muy Dickies-mickies, ¿no? Cuando juego con un operador Lo juego todo el rato, ¿vale? Así para otro momento Ya no cojo ese operador Sino que utilizo otro como tal Me gusta Por cierto, gente Aprovecho para deciros que podéis comprar Y vender productos de videojuegos De tarjetas, regalos y tal En Eneva, ¿vale? Por mi enlace que lo tenéis justamente abajo Así que si queréis Me hacéis un favor, ¿vale? Utilizáis el enlace Eh, increíble He abierto mal He abierto increíble Vale, ¿dónde? Ahí va, está cerrado mal Vale, pues voy a poner este aquí, tío Voy a romper ya directamente la ventana ¿Por qué? Porque si os dais cuenta Están todo el rato jugando con Fuce Si juegas con Fuce Lo suyo es que directamente rompáis Las puertas o ventanas Que el tío podría utilizar Para romper dispositivos Solo que voy a cogerlo Vale, aquí vale Vale, vale Vale, vale Esto habría que ponerlo Mamá Vale, aquí se podría poner Mira, guapa Vamos a ver si coincide Si crees Todavía estoy con lo de la caca en la mano, ¿eh? No me engañaste ¿Dónde la ha puesto? Bueno, la verdad Hay psicópatas Y luego este señor Se ha muerto ¿Van a second floor? Se ha muerto, tú Hostias, qué barbaridad Vamos a jugar desde aquí, ¿vale? Se ha matado Me cago en 10, tío No, qué pena, tío No pienso nada A ver, no podía quedarme en punto, ¿vale, gente? O sea, no podía Tenía que hacer esto Y qué pena no haber matado este Notas Solamente le he pegado un disparo Según esto Uno solo Ya Bueno, qué pena, tío O sea, qué pena que todo el mundo Haya muerto tan absurdamente Qué, qué rabia, ¿verdad, gente? En este estilo, tío O sea, que cuando uno va así Como muy, muy, muy bien, tío Y el equipo va Digamos, no solo remando ¿Vale? Ahí Espalda a tope Brazo a tope Increíble Y nuestro equipo remando en contra Es una locura, tío Y aún así Nosotros seguimos ahí remando Y tirando pa'lante, tío Qué bárbaro, tío Qué bárbaro Espérate, no escuchas ni un solo micrófono, tío Lo peor que seguro que si Haces algo mal Enseguida te dicen algo 100% confirmado Si haces algo mal Enseguida te están diciendo ahí Algo por el micro Ahora, para decir infos Nada, nada Le chupa un pingo Venga, vámonos 24 minutos de gameplay Chupo y agorda tú Aquí, mi pana Vale Voy a quedarme aquí en medio Es una posición muy buena Tío Pero no puedo estar haciendo todo, eh O sea, es que no es una locura No tengo tiempo Tengo que romper ya la ventana de allí Y tú Porque va a venir el fruce A hacer otra vez exactamente lo mismo Pues, en fin Ya lo he cogido, vale Eh, tengo que poner trampas, tío Por favor, me estoy jugando mucho Tengo que poner putas trampas Vale, se lo he hecho Quiero recargar las armas, tío Tengo mal Chupo Vale aguantamela ahí, aguantamela ahí Lo peor es que no escucho a Rapper, tío Nice La suicide Mira este, mira este Eres un pedazo Que asco de fraggers, te lo juro Que asco de fraggers, chico Lo he dicho, es como si contería un fuzo bastante rápido Claro, no me da tiempo a hacer todo, ¿sabes? No está feca He escuchado algo, pero no sé exactamente dónde Está aquí metido Que pena, le he dado, eh Dale Le he dado, le he dado, le he dado Se va el cabrón este ahora para ir, tío Dale guachupino, no está ni reforzado tú Toma, ahí está Le hemos dado Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ah, vale Ja, ja, ja Vale, vale, vale Vale Toma Vale, entiendo cómo va esto Pues, amigos Victoria complicada Joder, pues no habrá sido por mí La maica me parió Bueno, sí, es verdad, es por mí Si no hubiera sido por mí no era victoria complicada Si no derrota a Magistral Pum, máquina Amigos, un beso en el próximo video Con más y mejor Qué barbaridad, tú Bah ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo